Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás Sebastián? Gracias, muy bien Uriel, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Un placer tenerte aquí Sebastián. Y Sebastián Clor vive en Israel, es doctor en Historia, profesor de la Universidad de Haifa, también argentino, ¿de origen Sebastián? Es cierto, sí. ¿También argentino de origen? Pero aparte lo interesante de Sebastián y lo que me apasionó para poder hablar hoy con todo lo que están viendo o escuchando, yo sé en YouTube o en las diferentes plataformas de podcast, tiene que ver con la inmigración judía-argentina-Israel, que es uno de los temas de investigación de Sebastián. Así que para pensar un poco las relaciones históricas entre Argentina e Israel y poder hablar un poco de cuáles fueron los grandes momentos de inmigración judía-sionista-Israel, poder hablar un poco de números, ¿no? Siempre se discute cuál es el número de argentinos en Israel, cómo se cuenta, si se cuentan los argentinos que nacieron en Argentina o los hijos de argentinos. Me parece que va a ser un podcast que van a salir como varias preguntas al respecto. Yo tengo algunas en mi cabeza, pero seguramente escuchándote, Sebastián, me vayan surgiendo más. Así que Sebastián, antes de empezar a eso, hablar del tema de la migración argentina-Israel, contanos un poco quién es Sebastián Clor y cómo llegaste a que este sea tu tema de investigación. Bueno, gracias por la presentación, Uriel. Sí, bueno, mira, yo hice Alia Israel en el año 1992. Nací en Córdoba, en Argentina. Estudié en un colegio judío en Córdoba, en el Colegio Israelita General San Martín. Siempre fui parte de la vida comunitaria judía en Córdoba, en el movimiento juvenil, en todo lo que sea vida comunitaria. En el 92 hice Alia, me enrollé en el ejército, estuve tres años en el ejército, inmediatamente después empecé a estudiar Historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hice mi primer título ahí en el Departamento de Historia y un título también en B.A.I., lo que se llama Estudios Generales, donde ahí empecé un poco a explorar el tema del judaísmo latinoamericano. Al final del primer título mío me conecté con un profesor, él me conectó a mí en realidad, el profesor Jaime Avni, un historiador muy famoso que escribió la historia de la inmigración judía de la Argentina y me invitó a hacer un máster en el Instituto de Judaísmo Contemporáneo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí, durante esos estudios, empecé a explorar un poco el tema de la inmigración, me fascinó realmente como inmigrante, no solamente también como estudiante, sino también por el hecho de que yo siempre, a pesar de que siempre decían que yo era uno Oleja Dash, siempre me sentí como un inmigrante también. O sea, no entendía la diferencia entre un Oleja Dash y un inmigrante. Ahí empecé a explorar toda esa literatura y escribí mi máster sobre la inmigración judía a la Argentina, Córdoba, la ciudad donde nace. Que ese fue realmente, a nivel personal, tal vez la necesidad de entender la decisión de mis abuelos, de llegar a Argentina. Estudié yiddish mucho. Entendí que era muy, muy importante para poder empezar a estudiar a la sociedad judía entre los siglos XIX y el XX. Entender el idioma bien también. Y, bueno, felizmente logré escribir un buen trabajo sobre la inmigración judía a la provincia de Córdoba, especialmente a la capital de Córdoba. Y cuando terminé ese trabajo, bueno, uno de mis directores era el profesor Leonardo Senkman, de la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Empezamos a hablar de la posibilidad de hacer un doctorado, seguir un poco también en este tema de la inmigración, pero ahora hice el movimiento inverso en el doctorado. O sea, de argentinos que emigran a Israel, y bueno, felizmente, después de cinco años de investigación y dos años más en Austin, Texas, como postdoctorado, escribí este libro. Between exile, para ver, para los que pueden mostrarlo, Between exile and exodus, Argentinian Jewish Immigration to Israel, 1948-1967. Ok. Entre el exilio y el éxodo, la inmigración judía, Argentina-Israel, entre el 48 y el 67. En el 67, sí, se publicó en Wayne State University Press. Y, bueno, es una investigación que, bueno, ya ahí, esta sí fue una investigación de doctorado, que la trabajé como libro, finalmente, donde, sí, ahí estudié el movimiento inverso, ¿no es cierto?, de Argentina hacia Israel, en las primeras dos décadas de la existencia del Estado. O sea, si seguimos con mi presentación, el tema este académico, ¿no es cierto?, esta investigación académica, de alguna forma, en forma totalmente egoísta, es tratar de entender un poco, de entenderme un poco a mí mismo, ¿no es cierto?, primero, la decisión de mis abuelos de llegar a Córdoba, y después la mía de tomar la decisión de, a los 18 años, ¿no es cierto?, un chico joven. Y creo que en esos trabajos, el de maestría por un lado, y el doctorado por el otro, también muestran como dos etapas del siglo XX de los judíos, ¿no es cierto? Por un lado, la migración a ciertos países, como Argentina, que atraía mucho a comienzos del siglo XX, y luego con la fuerza del sionismo, como en pocas décadas, también hubo una emigración hacia otro lado, pero con una identidad que... Argentina, ¿no? Digamos, como hoy uno puede hablar de... Ah, y también es una pregunta para hacerte, ¿no? En una de las preguntas que tenía, como hoy uno habla, cuando venían nuestros abuelos, bisabuelos, y hacían comunidades alepinas, o comunidades damasquinas, o comunidades húngaras, la pregunta es, cuando se forjó en la Argentina, en el siglo XX, esta identidad judeo-argentina, en Israel, cuando emigran, ¿crean comunidades o centros comunitarios argentinos? Digamos, existe esa réplica de lo que fuesen comunidades húngaras o comunidades alepinas a comienzos del siglo XX aquí o de Grecia o de Odessa, o de lo que fuese, en Israel o no. Porque aquí, por ejemplo, yo vivo en Miami, también es interesante, ¿no? Que también es otro de los elementos quizás para un postdoctorado, la inmigración judía argentina a Miami. Miami, sí. Porque también son los dos lugares, ¿no es cierto? Sí, es muy interesante tu pregunta, porque en Argentina existió la forma de los judíos de organizarse y para también crear estas cadenas migratorias que los alepinos traen a los alepinos, los damasinos traen a los damasinos. El modelo era, la palabra que se usa es una palabra en Yiddish, ¿no es cierto? Que es el landmenschaften, que es el país de origen y el idioma y la cultura como lazo que generó esta organización. En Israel es distinto el tema porque la idea era terminar con estos landmenschaften, ¿no es cierto? Era el yyub judío en Israel era el que tenía que... Pero sin embargo, en Israel sí se crearon, por ejemplo, la Oley, que se crea muy cerquita a la creación del Estado, que es la organización de Olim, latinoamericanos en Israel, funciona como una especie de organización que está abocada a ayudar a los nuevos inmigrantes que vienen de Latinoamérica en todo lo que sea trámites, cultura, con actividades culturales para conocer gente, como una especie de, ¿no es cierto?, de landmenschaften parecido al de los damasinos en Buenos Aires a principios de siglo. En Argentina es muy interesante el tema de la inmigración judía porque Argentina aparece en el mapa de las migraciones como un destino diferente a Estados Unidos o a Miami y diferente al caso sionista de Israel. Es como una alternativa bastante peculiar, básicamente por esta impronta que dejó la organización que creó el Barón Irish, ¿no es cierto?, que los primeros que llegaron y los que de alguna manera motivaron todo este movimiento fueron judíos que se convirtieron en agricultores en el campo argentino, que eso le otorgó a la inmigración judía argentina una especie de componente utópico en la identidad, ¿no es cierto?, de que somos agricultores, vinimos a sembrar la tierra. Sí, parecido al ideal sionista. Parecido al sionismo, exacto, exacto. Y eso acá en Israel no cae muy bien porque la alternativa sionista es única y no se acepta otra alternativa. De todas formas, sí, el caso argentino es verdaderamente muy interesante, una alternativa diferente en el mapa este de migraciones judías. Lo interesante es cómo, por lo que mencionas, al final, Argentina, Latinoamérica en general, se forma con inmigrantes judíos que vienen antes de la gran ola de inmigrantes del este de Europa, llegaron marrocanos a Latinoamérica, también a Argentina, pero también a otros lugares como Venezuela, luego inmigrantes del centro de Europa, alemanes, que también llegan a la Argentina, pero la gran masa migratoria y la que generó realmente el judaísmo argentino que nosotros conocemos hoy es la ola migratoria masiva que llega del este de Europa. Durante el periodo de entreguerras también se incorporan a este mapa de inmigraciones judías, judíos de origen alemán, también que se escapan del nazismo, incluso también, bueno, durante la guerra refugiados de guerra, del nazismo y de la segunda guerra mundial, luego también sobrevivientes del holocausto, en la década del 50 judíos de Egipto y judíos de Hungría también llegan, pero ahí lo curioso es que Latinoamérica en general, Argentina también en particular, se convierte en un continente y Argentina como país que eran clásicos en absorber inmigración en países que fomentan y generan inmigración de judíos hacia Israel, pero no solamente Israel, hoy tenemos enclaves de judíos latinoamericanos en San Diego, en Miami tenemos en Madrid, en Madrid, pero también en Estados Unidos, hay en Nueva York, Miami, Los Ángeles, es interesante porque son diferentes, la comunidad judía de latinoamericanos en Miami es diferente a la de San Diego, diferente a la de Madrid y diferente por supuesto a la de Israel, pero lo interesante es que si en la década del 60 el judaísmo latinoamericano llegó a aproximadamente unos 600.000 una comunidad de 600.000 en Latinoamérica, desde el 60 hasta el 2008 o 2010 más o menos la mitad emigra a esos países que justamente nombramos antes, Israel en primer lugar, pero también Madrid, Miami, San Diego, entre otros. Sí, Winnie, también la famosa comienzo del 2000, los judíos argentinos que se van para Canadá, para Winnie, pego a Toronto, esas invitaciones, eso me parece fascinante, creo que la historia de tu máster puede ser para otro podcast, pero hablemos ahora de ese movimiento, como decís vos, quizás llega a su apogeo la comunidad judía tanto argentina como latinoamericana en los 60, por lo menos en apogeo a nivel numérica, 600.000, siendo argentina siempre la más grande por lejos. 310.000 en Argentina. 310.000 en Argentina. Y después en esa época, en la década del 60, ¿cuáles son las otras grandes comunidades para tener nociones numéricas? Y bueno, tenemos en segundo lugar la de Brasil con casi 100.000 judíos brasileros, Uruguay, México, especialmente Sudamérica, la mayoría de los judíos emigran a Sudamérica, menos a Centroamérica, pero en Centroamérica tenemos núcleos importantes en México, en Costa Rica, en Panamá, pero la gran mayoría y la más importante es la comunidad judía argentina, que la mitad de toda Latinoamérica llega ahí. Justamente por, bueno, por esa particularidad, ¿no es cierto?, del Barón Igre, de las colonias agrícolas que tuvo muchísima influencia. Lo interesante es que por diferentes razones, a fines de los 50, a principios de los 60, hay un giro a nivel migración y esos países comienzan a generar movimientos y olas emigratorias de esos países a otros países, entre ellos, como decía, Israel, Estados Unidos, y hoy tenemos como una especie así de de Latin American Jews en todos lados, ¿no es cierto?, en Israel, en San Diego, en Miami, en Buenos Aires, en México, es como una, 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 una comunidad transnacional, así, con, con diferentes, y ahora nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, vos en Miami y yo en Haifa sobre Buenos Aires, México. Sí, y creo que, no sé si estoy equivocado, me atrevería en esta conversación abierta, Sebastián, sin conocernos, que que nosotros están los dos grandes motivos de esa emigración, quizás una tiene que ver con el sionismo, por supuesto, que creo que es uno de los factores principales que tenemos que hablar, ¿no?, la fuerte impronta sionista de las comunidades latinoamericanas, argentinas, no sé, uruguayas, brasileñas, que no se ve acá tanto en Estados Unidos, digamos, no sé si estoy haciendo una brutalidad, o es una sensación que tengo, no sé si académicamente se prueba o no, pero la fuerte impronta del sionismo de los 50, 60 en nuestras comunidades, y el otro lado, el otro motivo de la emigración, tiene que ver con la estabilidad política económica, ¿no? No sé si hay otra pata que me estoy saltando, que por lo tuyo ni ser, tiene que ver con el sionismo, lo mío tiene que ser por la estabilidad económica, política, emocional de mi familia. También el sionismo, eso lo vamos a charlar seguramente, pero sí, estás tocando un punto interesante que académicamente también se ha estudiado, a diferencia del caso americano, el judío americano en la sociedad civil acentúa componentes de su identidad que tienen que ver más con la religión, ¿no es cierto? Ya sean reformistas, progresistas, conservadores, ortodoxos, el judío argentino acentúa más componentes que están relacionados a lo nacional, ¿no es cierto? El judío argentino puede levantar la bandera israelí y la bandera argentina sin que eso genere ninguna contradicción, a diferencia, por ejemplo, del caso americano, yo creo. Y eso puede ser porque no nos importa a los argentinos, no nos importa tanto la nacionalidad. Perdón que estoy diciendo una... Pero, digamos, acá vos en Estados Unidos, vos ves, cantan el himno todos los días, las banderas, es el 4 de julio y todos ponen banderas, proud to be American, ponen stickers en las cosas, que en lo argentino nos parece como, no sé, el mundial lo ganamos hace poco, somos todos argentinos, cada tanto pasa algo, pero si no, nuestra identidad nacional es tan poco firme que bueno, lo judío pasa por el sionismo. Por el sionismo y también por componentes que son, que son, que están relacionados a la, a la, a lo, civil, no es cierto, a lo, lo que sería esrají en hebreo, no sé cómo traducirlo. Lo nacional, sí, 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 componentes que están relacionados con, con la, con la, la nacionalidad argentina, por ejemplo, son, que son valores también, eh, universales, ¿no es cierto? Eh, oíd, oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, 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 es, es, es fácil, eh, identificarse con ese, con ese tipo de valores, no hay, no hay una, eh, una contradicción entre, entre el ser judío y el ser argentino, como existe en otros lados, por ejemplo, eh, donde lo étnico, o lo, o lo, no es cierto, tiene más incidencia, en Argentina menos, el italiano puede volver a su madre patria y emigrar a Italia sin que ello, eh, genere una, o tensiones, o, al contrario, lo puede hacer con mucha naturalidad, el judío argentino puede emigrar a Israel sin que eso genere, eh, también algún tipo de, de contradicción. A veces hay, por supuesto, antisemitismo y ese tipo de cosas, que es donde, donde se cuestiona, no es cierto, la, eh, la argentinidad del judío, pero en general, en general, eh, no es el caso. En, en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos el judío, eh, americano, yo no sé si puede cantar con naturalidad, con naturalidad, el aticva, sin que eso genere, sí, puede hablar de Hanukkah, puede hablar de Pesach, puede hablar de Sukkot, eh, que son otra vez, son cuestiones que están más relacionadas a lo religioso, y no tanto a lo nacional, ¿no es cierto? Sionista, por eso. Periente al caso de Argentina. Por eso, ahora, con respecto a la emigración de judíos, eh, argentinos a Israel, lo que yo descubrí en mi libro, es justamente que el factor ideológico, no es el que mayor influencia tiene en, en inmigración, sino que también factores, eh, económicos, políticos, inestabilidad, eh, durante el, no sé, la época de los, en el 63, hubo una gran ola de inmigrantes, argentinos, judíos, eh, a Israel, en el 2002, también, durante la dictadura, justamente, en la dictadura militar, los números bajan, generalmente, vamos en orden a eso, que me parece que creo que es de lo más jugoso, ¿no? Por supuesto, si bien tu libro te enfocas en el 48, al 67, por supuesto, estudiaste antes y después, entonces, contanos, antes de la creación del Estado de Israel, eh, ya hay, eh, y ahí no creo que sea por motivos económicos o políticos, porque la, la verdad que la Israel no estaba tan bien, como puede ser hoy, ¿no? Hoy llegás y es el país del primer mundo, antes iba, eh, a, a sembrar naranjas, eh, ¿hay inmigración judía argentina organizada o esporádica a Israel previo a la creación del Estado? Hay, bueno, hay el primer, el primer movimiento de latinoamericanos argentinos e israeles, justamente en la época, en la primera guerra mundial, después de la primera guerra mundial, con, con los, eh, los, eh, combatientes de la legión judía, eh, que se enrolan en, en la legión y tratan de, de participar, en la guerra, al final llegan tarde, pero son más que todos, no tienen identidad argentina, son más que todos polacos, o rusos, judíos, que, 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 aproximadamente unos, 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 de Argentina, solamente 500 inmigrantes, que, que, en realidad, el hermano, o el primo, o el tío, o el vecino, en vez de ir a Argentina, se fue a, 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 a Guedera, a Israel, o alguna, o algún asentamiento, o en Iafo, o en Tel Aviv, eh, y se, y se tratan de reencontrar, no es, no, no hay argentinos todavía, no hay, no hay, no es, lo que ocurre en el 48, es que ya chicos que crecen en Argentina, y se educan en Argentina, empieza un movimiento que ya ahí, si tienen, en la, en la identidad, un bagaje de identidad latinoamericana, no es cierto, Argentina, específicamente. Claro, porque los que se van en los años 20 o 30, estuvieron muy poco en Argentina, no llegaron a argentinizarse, quizás tienen el documento argentino, pero no una identidad argentina. Ni siquiera, porque una de las características de la migración judía argentina, no, el inmigrante no estaba obligado a nacionalizarse, podía estar ahí sin, sin DNI, no es cierto, y podía irse de ahí, pero sí, la mayoría de los casos son inmigrantes que no cierran sus valijas, que pasan unos buenos años, en, en, en una argentina que es generosa también en esos años, no hay persecuciones como en Europa, no es cierto, o guerras civiles, hay sí momentos de violencia política, como en el 30 o en el 19 antes también, pero son inmigrantes judíos que no logran integrarse en la sociedad judía argentina local, y que intentan nuevamente moverse y reencontrarse con familiares en Israel, o incluso también en Europa. o sea que no hay un movimiento de, eso sí empieza durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la gente joven, que ahí empiezan, hay algo que no pasó en ningún otro lugar del mundo occidental, que es grupos de jóvenes que se empiezan a organizar para hacer aliar a los kibbutzim, que eso sí es algo... En las famosas Akshamot. En las Akshamot, Aksharot, exacto. Contanos un poquito de esas Aksharot, contanos un poquito de ese fenómeno, cuándo empiezan en la Argentina, cuáles son los números, los líderes... El gobierno que llega de Argentina a Israel, lo hace en el 45, inmediatamente después de la guerra, la Sohnut le da a Latinoamérica 10 certificados para ser aliar, porque en ese momento la prioridad era traer sobrevivientes del holocausto. Porque recordemos que tenías el libro blanco en ese momento. Por eso, exacto, y Britania estaba totalmente empecinada en no abrir las puertas. La lucha sionista en esos años, es una lucha por abrir puertas. O sea que en Argentina no había mucha... Se entendía también en la sociedad argentina, que en ese momento no olvides que en el 45, 46, el judío argentino hace el gran salto económico, ¿no es cierto? De una clase baja, una clase media hasta media alta, ¿no es cierto? El sastre se convierte en... Tiene un negocio en el 11 ya, y el negocio del 11 se convierte en varios locales en el 11, y los varios locales después se convierten en una fábrica. Exacto, exacto. Y hay un ascenso así de la clase media, la clase media alta, muy, muy especialmente... Pero en el 45, entonces, la SOCNUD solamente le da 10 lugares. 10. 10. Nada, nada. Nada, nada. Y la SOCNUD lo divide entre los tres grupos juveniles más grandes de ese momento que estaban en Argentina, que es la Shomerat Zahir, el Dror, y los liberales que son... ¿Cómo se llaman? Betar, ¿no? No, no Betar. Betar no recibieron y hubo problemas políticos también, ¿por qué no le dan a Betar también? Bueno, porque estaba Ben Gurion ahí, estaba el socialismo. Exacto, exacto. Exacto. Pero los que se van a... Los que hacen en Ashlochá después, son los liberales, los que también hacen un kibbutz, pero bueno, se divide en tres, partes llegan a... De ahí surgen los que crearon Gash, por ejemplo, el kibbutz Gash, o Mefal Sima en el sur, después del Dror, o en Ashlochá en el sur también, que ellos pelearon en la guerra de Nitzanim, y tres de ellos murieron en la batalla con Egipto, por eso el kibbutz se llama En Ashlochá, por los tres combatientes en la guerra. Pero sí, esos primeros grupos... Sí, me decía Sebastián, perdón, le interrumpí. Y esos grupos, Anual Atzioní, que son los liberales de En Ashlochá, o Dror, que crean Mefal Sima, Yashomir Al-Zohir Gaya, generan estos primeros grupos, estos diez primeros incluso, después son como... Primero estás hablando de individuos. Individuos, sí, que llegan como grupos. Claro, pero estás hablando de diez judíos argentinos, de tres nudos diferentes, son los que le permiten vivir en el 45. Exacto, vivir en el 45, y una locura, porque estos jóvenes son los que después, en los kibbutzín, esos generan cadenas migratorias de otros jóvenes, que empiezan a crear las Ashlochá, y aproximadamente hasta el 57, ya tenés casi 4.000 jóvenes judíos, de esos movimientos juveniles, que o crean sus propios kibbutzín, como por ejemplo, Mefal Sima, Yash, Mishmar al-Negge, Oraner, y entre otros, más de 40 kibbutzín. ¿Hay 40 kibbutzín fundados por argentinos? Fundados y también que completaron, los judíos argentinos, las filas del kibbutz para poder... Sí, porque la alia kibbutziana es uno de los movimientos más importantes en esos años, que lo que ocurre es que estos jóvenes, por ejemplo, que van al-Negge, por ejemplo, después los padres quieren venir, por ejemplo, ¿cierto? El hijo se convierte en una carta, y resulta que quieren venir, pero el kibbutz no los quiere absorber, porque no tienen plata, los padres no tienen plata tampoco, para ser alia, entonces se genera una especie de tensión entre los padres de estos chicos que quieren venir, y el Estado de Israel no los deja, porque tienen leyes selectivas, que no todos pueden venir acá, en la década del 50. Pero para ver, que me interesa eso, yo conocía, por esto te iba a hacer una pregunta, hasta el libro, hasta el 48, que termina el libro blanco, porque 14 de mayo, creación de la inmediate de Israel, ahora ya hay más autonomía, los primeros dos años de guerra, hasta el armitido del 49, entiendo que en los primeros años, no sé, eran 10, 15, 20, esas eran las cuotas que le dieron en el 45, 46, 47, la SOJNUT por el libro blanco a los judíos argentinos, latinoamericanos, pero luego en los 50, ¿no tenemos esta famosa ley de retorno? La ley de retorno, excelente pregunta, la ley de retorno no es una ley migratoria, es una ley donde, en realidad, dos conceptos, los que son, en realidad, son más mitos que otra cosa, es, lo cierto, la alia joshit, lo que sería la inmigración libre de judíos de Israel, y el kibbutz del buyot, el melting pot, o el crisol de raza israelí, en realidad, no, no es así, en realidad, la realidad es otra, la realidad es que la inmigración a Israel es selectiva, antes de, de los libros blancos de los ingleses, y también con la creación del Estado de Israel, las leyes no se conocían, porque en realidad se, como no es una ley, sino que la ley de retorno es como que avala, a todo judío que quiere emigrar a Israel, lo puede lograr, la realidad era que, mayores de 35 años, no podían emigrar a Israel, la cuota para argentinos, en la década del 50, era aproximadamente, de 50 argentinos por mes, todos de 35 años para, a BAU, o, o, gente que, la categoría de BAL, o no sea capitalista, si la traducimos, le otorgaba, la posibilidad de emigrar, si la inmigración, dependía de, una absorción, que el Estado, tenía que cubrirla, estaba limitada, ese es el caso, que generó, por ejemplo, el famoso, Kfar Argentina, que es una historia hermosa, porque, los padres de los chicos, que llegaban a los kibbutzim, querían venir, y no podían, porque tenían más de 35 años, y no tenían la suma, que, el Estado pedía, para que puedan emigrar, entonces, lo que hicieron, crearon una, una sociedad, de acciones, fueron casa por casa, vender acciones, para poder, hacer una, un, en Argentina, sí, pero, en Argentina, hicieron las, las acciones, pero después, mandan a dos representantes de Israel, de esa manera, ellos evitan, el trato directo, con la Sohnut, van directamente a una, a un, el que los recibió acá, fue Levi Eshkol, en ese momento, que los mandó al Keren Cayemes, el Keren Cayemes, los mandó, hablar con una empresa, que se llamaba, Rasco, compraron tierras, al lado del Serifín, y de esa manera, empiezan a construir, las primeras, las primeras viviendas, y lo que hacen, es, evitan la, la selectividad, esta que, que el Estado, porque del Estado, no dependía poner plata, digamos, no le tenías que, como no hacía la LIA, a nivel, estatal, no había problema, con la edad, ni con no tener recursos, exacto, y en este caso, tenía los recursos, porque fue grupal, tenían acciones, que vendieron a 10 pesos, casa por casa, en Argentina, o sea, que los consideraron como, ¿dónde está este, para Argentina, y nunca escuché esta historia? Hoy se llama, NIRTSBI, que es algo que te sale, comprarte una casa, en NIRTSBI hoy, millones de cheques, wow, ¿y dónde está ubicada? Al lado del Serifín, en el centro del país, los que harían, en el Keren Cayemes, los que hicieron engañar, los que le dijeron, vayan al Neger, vayan a, les querían vender tierra, y ellos dijeron, no, 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 tuvieron visión, tuvieron, no, 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 nosotros vamos a elegir la tierra, lo que sí, quisieron llamarlo, Kfar Argentina, el lugar, hoy por hoy, dentro de la Alia Argentina, en Israel, se conoce como Kfar Argentina, pero el Estado, no los dejó llamar, porque no estaba prohibido, por ley, llamar a, a un asentamiento nuevo, con el nombre de un país, de un país viejo, claro, un Ojri, como diríamos, de Hutzlares, entonces, de Hutzlares, entonces, bueno, le pusieron NIRTSBI, esa es otra historia, muy interesante, de, 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 como, como la motivación de Alia, si también, si con dificultades, y también, entonces, la mayor motivación, es encontrar, de nuevo, reunirse con, con los chicos, que, que, siete, ocho, nueve años antes, se fueron a los Kibuts, y, y, ahí quedaron, bueno. Y, entonces, tenemos estos primeros jóvenes idealistas, en la mitad de la década del 40, y luego los 50, hasta cuatro, ¿no? Estamos diciendo que en los 50, ya había cuatro mil jóvenes judíos argentinos, que todos esos se fueron por, por sionismo, por ideal sionista. Después tenemos... Sí, bueno, esa es otra pregunta, yo, yo también pensé que la, la mayor motivación era el sionismo, pero bueno, lo que vi, a medida que fui investigando, es que, en realidad, también, estos jóvenes, halbutzianos, ¿no es cierto?, de movimientos juveniles, no son los chicos ricos, de los hijos, de los comerciantes, justamente, los que van a los movimientos juveniles, son los hijos del sastre, que no logró convertirse, en un empresario, ¿entendés? O sea, que también la alía ideológica, tiene, eh, tiene también ese, esa cuestión económica, ¿no es cierto?, que, que deja la impronta, todo el tiempo, Israel, sí. No, no, que eso también explica, quizás, el declive de muchas, eh, en la Argentina y demás, mientras más avanza, eh, la, la, la estabilidad política económica, y el progreso económico, de, los judíos, menor es su asociación a eso, pero por ejemplo, no sé, estoy pensando, no sé, estoy hablando, a mí me gusta hablar por hablar, Sebastián, no tengo idea de nada, pero hablo, pero no lo veo así, en México, por ejemplo, en México veo una sociedad judía, mucho más judiente que la argentina, en términos generales, ¿no? Pero aún así, muy tenuatí. Muy tenuatí, que conserva demográficamente, eso es la diferencia del caso argentino, que va en descenso, la numérica, ¿no es cierto?, demográfico, México está estable desde los 60 hasta hoy, son 40.000 judíos, que van creciendo, está relacionado también con el, que la mitad del judaísmo mexicano, son, son, sefaradim, o sea, que tienen una identidad un poco más cerrada, más religiosa, menos, también la sociedad civil mexicana, invita menos al judío mexicano a integrarse, ¿no es cierto?, el judío mexicano, está más, está más ligado a las élites, a las élites blancas, ¿no es cierto?, de la sociedad mexicana, menos, involucrada en, en la sociedad civil, es un caso particular, el mexicano y muy diferente al argentino, el argentino, el argentino es un caso diferente, y los que tienden a emigrar de Argentina, son justamente, los grupos, que yo en el libro, los definí como grupos, que son un poco marginales, en, en, marginales en el sentido de que, de que, es, marginales a nivel económico, por ejemplo, son, son los, los judíos, en Argentina, que no logran, integrarse de manera, especialmente a nivel económico, en, 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 la sociedad argentina, y que buscan, una nueva oportunidad, en Israel, que no olvidemos, que en ese momento, estaba, el Sastre, tiene otra nueva oportunidad, porque, en ese momento, la periferia en Israel, se empieza, a crear, en Dimona, en Kiriachmona, en Bercheva, en, en, en todos estos lugares, que, el, por ejemplo, el médico de Tel Aviv, no va a ir a Bercheva, a trabajar al Soroka, porque está muy bien ubicado en Tel Aviv, y no tiene ningún interés en, en, entonces traen médicos argentinos, jóvenes, que terminan la carrera, y que están dispuestos a trabajar, eh, en, en la periferia israelí, con la valijita, y que van de, de asentamiento, de asentamiento, el, el judaísmo, los judíos, los médicos argentinos, judíos, que llegaron a Israel, desde 48 hasta hoy, eh, son muy reconocidos acá, y, y también se les reconoce como, la gente no lo sabe tanto eso, pero, la medicina rural, wow, la trajeron ellos acá, que hoy y por hoy, acá se dice, refugat mishpajá, el médico de familia, el médico general, eso es una, un, 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 un aporte del judaísmo argentino, wow, interesante, muy, muy interesante, el primer médico de Ben Gurion, fue argentino, de Doron, Jaime Doron, que casi llega a ser, eh, ministro de, de salud, tuvo una mala jugada política, que no le permitió, llegar a ser ministro, pero, eh, los amigos de él, estuvo en la Yomera Tzahí, los amigos de él, son los que crearon, Mefal Sim, y después, Gazit, también, y otros Kibbutzim, él, no era colectivista, ni, eh, estudió medicina, pero quiso venir a Israel, y ejercer su carrera, y él, él fue el que, él es el que ideó la, este proyecto, de traer médicos argentinos a Israel, eh, jóvenes, que se integraban en, eh, no en el centro del país, sino en, en esos años está como la conjunción de, de la inmigración y la inmigración, y lo que le dio, a los argentinos, poderte en una universidad gratuita, ¿no? Como se mezcla toda la mayoría, una, digamos, hijos de inmigrantes, que quizás fueron al campo, mandaron a sus hijos, de luego a la universidad, y pudieron tener una universidad, de excelentísimo nivel, que ahora encuentran el futuro, en un estado que se está forjando, y necesita, Israel aprovecha, Israel aprovecha, eso aconsejó. Como también aprovecha a todos los rusos, y físicos, de físicos y matemáticos en los 90. Exacto, eso se sabe, acá la famosa frase de Argentina, es que vinimos a sembrar las semillas y el campo, y, y cortamos, no sé si, terminamos sacando de la tierra doctores, eso lo dijo Mordejai Alper, uno de los creadores de la colonia Mauricio, en Argentina. La segunda generación de judío argentina, conquista la universidad, es gratis, es buena, es de excelentísimo nivel, la Sojlun sabe eso, espera que los médicos terminen su carrera, y los trae para acá, y lo hace en forma muy inteligente, y lo hace en forma grupal, trae a los médicos y a su familia, y los manda a la periferia, para que haya si a falta médicos, jóvenes. Entonces tenemos la época de los 40, después estos primeros jóvenes que van, después sus familias que vienen, todos estos médicos, por un lado, contanos un poco, no sé, quizás en los 60, previo a la guerra de los seis días, o en relación a eso, si hay algo que tenga que ver con lo argentino. Y en los 60 hay una gran ola migratoria, que está relacionada a la inestabilidad política y económica en Argentina, especialmente después de la caída de Perón, y de la revolución, no es cierto, libertadora, hasta el honganiato, más o menos, que ahí, el evento político más importante es la captura de Eichmann en Argentina, que eso generó una ola de antisemitismo que el judaísmo argentino nunca había vivido hasta ese momento, los matones estos de Tacuara, el caso de Graciela Sirota, y eso generó un estado de, primero un estado de ánimo, una ola antisemita que empezó con la captura en mayo del 60, se fue agravando durante el juicio de Eichmann acá en Jerusalén, y llegó a una cima, a una especie de top, con la ejecución de Eichmann acá en la cárcel de Ramblin, en Israel, ahí empieza una ola de antisemitismo en Argentina, que se, la idea está relacionada también con una situación política y económica que Frondiz, y en ese momento no pudo solucionar, y ahí es donde hay una ola de, si hasta ese momento venían de Argentina solamente aproximadamente 500 inmigrantes judíos por año, en el año 63 hay una ola migratoria de 5.000 judíos. Diez veces más. Diez veces más. Ahora, yo la estudié, la trabajé, hice un trabajo de investigación importante sobre esa ola, y lo que descubrí es que, bueno, en ese momento había 310.000 judíos en Argentina, 5.000 no es tanto, si vos lo tenés en cuenta, no sé, los 310.000, pero lo que hace Israel en ese momento es un poco flexibilidad, hace más flexibles las leyes selectivas, sube la edad de inmigración, o sea, gente hasta 45 años puede emigrar, y la crisis económica del 63, es un poco lo que lleva a esta gente a probar suerte en Israel, elementos mucho más fuertes prueban suerte en Estados Unidos, por ejemplo, en ese año también. aproximadamente del 60 al 66, hasta la guerra de los seis días, más de casi 10.000 argentinos emigran a Israel, y aproximadamente el mismo número a Estados Unidos. O sea, ya los números empiezan a ser un poco más grandes, que también está relacionado con que Israel durante los 60 ya no es Israel de los 50. Tiene más posibilidades de clitano, de absorción, la absorción pasa a ser más individual, el inmigrante puede elegir el lugar de destino, hasta el 60 no podía elegirlo, el país te mandaba, si vos llegabas en el barco a Haifa, y el Estado decía, te vas a Dimona, te vas a Dimona, y no te preguntaban a dónde querías, a no ser que tengas, si tenías plata. Balón. Sí, si tenés plata, elegí dónde quedar. Tenés plata, elegí dónde querer vivir. Y ese no era el caso de los judíos argentinos. Y no es en lo lejadas de hoy, que lo lejadas de hoy va, elegí qué kibbutz querés hacer acá, dónde querés hacer el Ulpan, querés ir a Tel Aviv, querés ir a Haifa, querés ir a Haifa, querés ir a la Universidad. La medida que las condiciones económicas de Israel van mejorando, también la inmigración de países latinoamericanos, también crece, y también la gente que viene es diferente. En los 60 nosotros ya vemos a una especie de, Israel se convierte, es más liberal en ese sentido, y empieza a absorber grupos de argentinos, brasileros, mexicanos, que no son los... Ya, por ejemplo, los movimientos juveniles casi ya no tienen... Ya casi no empiezan a decaer numéricamente también. ¿Ya desde los fines de los 60 ya dejan de caer? ¡Guau! Sí. Sí, porque imaginate que no eran grupos muy grandes. Por ejemplo, el movimiento... Los movimientos juveniles sionistas en Argentina, desde los 40, eran fuertes, más o menos tenían aproximadamente 16.000 chicos, en total, en toda Latinoamérica. Durante los 50 grupos de Aksharot empezaron a venir, y se terminó. Aksharot Zahir se acabó. O sea, la inmigración ya desde mediados de los 60 hasta nuestros días, judía o latinoamericana, Israel, no está guiado fundamentalmente por las... No, no, por los movimientos juveniles. No lo son. No lo son. Ok. Al contrario, son gente más... Otro tipo de perfil, más... Siguen siendo... Otra vez, los Balé Melajanos, ¿cierto? Balé Meluje, el que trabaja con... ¿no es cierto? El carpintero, el... Sí, el taxista. El taxista, o el Balme Lajano, ¿cierto? El que hace la... Zapatero, o el que trabaja con pieles, ¿no es cierto? Ese tipo de... Ese tipo de... De perfil. Y después de la guerra del 67, ¿no? Que también es un... Punto de inflexión en la historia de Israel, ¿no? ¿Hay un cambio también? ¿Aumenta la alía argentina? ¿Disminuye? ¿Se estabiliza en esos números? Aumenta en todo el mundo, porque Israel se convierte de David en Goliath, ¿no es cierto? Israel y acá ya tenemos personajes como, ¿no es cierto? Dayan, piratas que se convierten en héroes, Israel se convierte en un... En una potencia, no solamente económica, sino también militar en Medio Oriente. Hay una euforia, ¿no es cierto? En el mundo judío en general, que está relacionada con el cambio este que generó la guerra de los seis días. Y esa euforia se tradujo también en inmigración, no solamente de latinoamericanos, sino también de americanos judíos que vienen a Israel, y voluntarios que vienen a dar una mano, y el perfil empieza a cambiar. Israel se convierte, empieza a formarse otra cosa, un país que también deja atrás el modelo económico, ¿no es cierto? De socialdemócrata, y empieza ya a fines de los 60, especialmente mediados de los 70, a encarar, ¿no es cierto? Una nueva política económica, donde cambia el modelo, ¿no es cierto? Socialdemócrata anterior, a políticas neoliberales, que convierte a Israel en lo que hoy es, ¿no es cierto? Una startup nation, una potencia económica. Y vos recién mencionabas, antes al pasar, que nosotros siempre tenemos presente la dictadura militar argentina también, otro de los puntos de inflexión en nuestra propia historia que genera una inmigración a los Estados Unidos, a México, a España, pero también a Israel, dentro de la comunidad judía, pero vos decís que los números bajan, en realidad, no es que suben. Es bastante bueno, yo también me sorprendió eso. En épocas de dictaduras, creo que justamente la sociedad civil está más tranquila. La junta militar en Argentina, la política económica de ellos, era una política que trataba de evitar, ¿no es cierto? Esta fiebre roja que venía de Cuba, y peronista, y ¿no es cierto? Justamente el judío argentino, un poco, no es que apoyó a la dictadura, pero como la mayoría de la sociedad civil, la aceptó. ¿no es cierto? Y no aceptó las desapariciones, y después todo lo que ocurrió finalmente, ¿no es cierto? Pero como la mayoría de la sociedad civil argentina, un poco como que los, ¿no es cierto? La dictadura esta tranquilizó un poco la... Las aguas. Exacto. Y eso generó también que los números y la inmigración bajen también. A mí me llamó la atención, porque hay un común mito respecto a eso, ¿no es cierto? Que la gente se escapa de pobromos, o de dictaduras, o de... Y justamente, bueno, mis estudios demuestran otra cosa. Y luego, la vuelta a la democracia, no sé yo, lo pienso en épocas, ¿no? Lo pienso en del 83 a la época menemista, el 90. Ahí sí, porque yo digo esto de democratización y globalización, América Latina no la hicieron bien. Al contrario, ahí se generaron muchas brechas económicas, somos teactivos también de una nueva pobreza judía, en esa época. Nosotros la vivimos, Uri, y la gran ola de inmigración de judíos latinoamericanos a israelí en el 2002, por el corralito. ¿Cuántos se van 2002, 2003? Tenemos algún día. Más de 7.000. Wow. O sea que fue un pico histórico, casi. Un pico histórico. Un pico histórico, un récord histórico, más que del 63. Ok, está del 63, también por, digamos, la crisis, y demás, y aparte, el antisemitismo H-Man, del 63, saltás al otro, gran pico histórico, de los 5.000, a los 7.000 en el 2002, 2003. Y en los 90, que son esos momentos, el uno a uno, el menemismo, esas relaciones carnales con Estados Unidos, a la AMI, no sé, por ejemplo, la pregunta es, ¿la voladura de la AMI, del embajado de Israel, impactaron, como fue, no sé, lo de Eichmann, o no? No, 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 el contrario, generaron más, también la captura de Eichmann, en realidad, el judaísmo argentino, durante la, la crisis de Eichmann, se inserta más, en la sociedad civil, o sea, hay como una especie de, ok, los de los, los, los matones de Tacuara, van a venir a atacar, nosotros vamos a, Vitajón, las escuelas comunitarias, ¿no? El Tarbut, y todas las escuelas que empiezan, doble jornal, la autodefensa, todas esas son cosas que empiezan a, a surgir en esa época, el, el tema de los, de los ataques terroristas, del 92, y el 94, en la embajada, y en, y en, y en la AMIA, eso también genera, genera, no genera alias, si genera una, ¿cierto? Es una lucha por la memoria, ¿no es cierto? Hoy, recordar a las víctimas de la dictadura, y recordar a las víctimas de, del, de los atentados, a principios de los 90, y resolver el, el tema de los atentados, es parte de, esta, esta lucha, por la memoria, ¿no es cierto? Por la, un presidente, el presidente de turno, que, que no diga que, murieron 83, argentinos, judíos, eh, eh, no pasa de, por algo. y también como, eh, está grabado en esta identidad judeo-argentina, que también, vos vas a en Israel, y para, el 18 de julio, hay actos conmemorativos, acá en Miami mismo, yo participé, este, digamos, hay algo que de lo argentino, es otra fecha que nos llevamos. Exacto, exacto, exacto. Así también, sí. Sí, y con los, con las víctimas de la dictadura también, que, no olvides que en ese momento, esas, esas mismas víctimas generaron un conflicto, dentro de las comunidades, porque eran, eran los jóvenes, no es cierto, y responsables, que se enrolaban en, en, en grupos armados, y querían pelear contra la dictadura, que generaron una especie de, de, de tensión dentro de la comunidad, por, por razones, razones lógicas, ¿no es cierto? después, este tema de tratar de recordarlos, y hacerlos parte de una memoria activa, ¿no es cierto?, como se llamó el, el, el movimiento también, también, en la época de los atentados, si vos te fijás hoy, por ejemplo, el, en, estación de, del subte, de la AMIA, ahí en Pasteur, cómo está todo, ¿cierto?, con caricaturas, y hay toda una especie, hay una política de la memoria, son políticas, impresionantes, en, 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 en todos lados, en todos lados, en, en murales, si, los murales famosos, subiendo las escaleras, ahí en el hospital de clínicas, en la plaza de la valle, ¿no es cierto?, o en, o en, o en el cementerio, todas estas, son, ¿no es cierto?, son intervenciones, públicas, de la memoria, para recordar, y no olvidar, ¿no es cierto?, para, pero para qué no olvidar, porque es, o sea, porque no debemos olvidar, si queremos ser argentinos, ¿entendés?, no judíos, sino de argentinos, ¿sí? Entonces, algo acá muy interesante, que esté relacionado, con la identidad judía, argentina, que es sionista, pero no menos argentina, también, que es sionista, en el cementerio. Y hoy en día, si yo te pregunto, ¿cuántos argentinos hay, en Israel? Bueno, hoy tenemos, inmigrantes, latinoamericanos, en general, son 100 mil, aproximadamente, si contamos a la segunda generación, o sea, hijos de inmigrantes, son aproximadamente 150 mil, y la mitad, de argentinos. Ok, la mitad de los 100 mil, son 50 mil, y la mitad de los 150, más o menos 75 mil, entre argentinos, y descendientes de argentinos, de segunda generación. Exacto. Después, en segundo lugar, brasileros, uruguayos es interesante, porque Uruguay es una comunidad chica, pero que tiene muchos, está muy bien, numéricamente, representada en Israel, hoy hay más, hay más judíos uruguayos en Israel, que judíos uruguayos en Uruguay, es increíble. Y es interesante, porque Uruguay es, es un modelo de país diferente al argentino. Sí, más estable, más liberal también, más abierto, más, sin embargo, hay, está muy representada, la realidad uruguayos en Israel, mexicanos, y desde los 90, me preguntaste con respecto, empiezan a haber movimientos también migratorios, de no judíos latinoamericanos en Israel, hoy en el sur de Tel Aviv, tener peruanos, paraguayos, colombianos, que vienen a, son inmigrantes trabajadores. Sí, como inmigrante, esa diferencia entre el inmigrante y el olejadash. El olejadash, exacto, exacto, a ellos sí se los llaman inmigrantes. Acá en Israel, vos no podés usar la palabra inmigrante, para definir un judío que viene de Argentina, pero sí a un paraguayo que viene de Paraguay a trabajar en un campo o en cualquier tipo de trabajo que los israelíes no quieren hacer. Y tengo dos preguntas como para ir cerrando, ya se nos fue esta hora, estuvo maravilloso, se han aprendido un montón. En términos generales, ¿fue una buena absorción del argentino en Israel? No tenemos casos, los que conocemos la historia de Israel, conocemos, ya sea los judíos que vinieron de Teimá, o de Etiopía, o incluso judíos rusos, y demás, que hubo tensiones hasta el día de hoy, o en otros momentos de la historia, y demás. ¿La Argentina fue fácil, o también existió, o existe? Sí, lo fácil no es, porque toda experiencia migratoria es difícil ya, por el hecho de ser una experiencia migratoria, el desgarro, no es cierto, pero fue exitosa en el sentido de que logró una absorción ideal acá. Primero, no se concentró, hay sociólogos como Luis Roniger, por ejemplo, que la definieron como una comunidad invisible. Vos la podés escuchar, porque hablamos, ¿no es cierto?, con esa... Y es la humiftá, y es la humiftá, y es la humiftá, exacto, pero es invisible en el sentido de que no tenemos representación política, en la Knesset no hay representación política de inmigrantes como inmigrantes, ¿no es cierto?, como el tema de Ruso, o Etíopes, o sea que no es, no es, no se auto, y está dispersa también, no es que la mayoría está en Jerusalén, en Tel Aviv, al contrario, de norte a sur, están en todos lados, ¿entiendes? Sí, de Kiriat, 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 Exacto, de Metula, de Metula, de Metula, de Metula hasta Bergeva, Sí, o desde Metula hasta, Mi Metula Adané, como dice, Metula Adané, con la canción, Exacto, en Bergeva hay una presencia argentina muy interesante, y yo quiero estudiar más el tema de Bergeva, porque la, la, la influencia que tiene la inmigración latinoamericana, y la argentina en particular, en Bergeva, no fue estudiada todavía del todo, y ahí quiero, quiero meterme un poquito. en Ranana, ¿no? Tenés todo eso. Ranana hoy por hoy, también la, la influencia que tienen, traer grupos conservadores, o que ilot, de, 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 religiosas, de conservadores en Ranana, es muy interesante, y bueno, en ese sentido, sí, es, es como que está considerado como una, una inmigración, que el Curitug, ¿no es cierto? El Melting Pot, el crisol de razas israelí, eh, el argentino, fue dócil en ese sentido, y el, logró, logró a diferencia de otros grupos, insertarse, en forma exitosa, especialmente en las profesiones liberales, fíjate que hoy en Israel, si vos ves, por ejemplo, los tres médicos que operaron a Ariel Charon, en la cabeza, son argentinos, dos rosarinos, y un tucumano, ni siquiera, porteños, ¿y algún cordobés famoso? ¿Cordobés famoso? Hay, uno de los directores del, del Mahón Weitzman, fue cordobés, eh, ¿qué más? Hay varios, hay, hay, es, es, la última pregunta que tenía, que me pareció interesante, como, como, qué es lo que, esa pregunta, qué es lo que trajeron los judíos argentinos a Israel, ¿no? Como, lo de Refugamish Partit, esta idea de, la medicina rural, la medicina rural, la medicina de familia, ¿hay algo más, que vos puedas identificar? Psicólogo, psicólogo y lacaniano, ¿entendés? Psicólogo y lacaniano, ok, eso no nos falta, en eso se pueden ir más, y todavía tenemos en Argentina. Exacto, y si vas a un psicólogo acá, tenés muchas posibilidades, de que hable así como nosotros. Entonces, psicólogos, médicos de familia, ¿hay algo más, así como que, no sé, porque la comida no creo, ¿no? O la comida poco. Bueno, la comida sí, hoy vos compras mate, yerba mate, en cualquier súper en Israel, si querés comer un vacío, como la gente. No, pero la yerba mate, para el argentino, no fue, no, porque digo, qué sé yo, la quipe o la lachmashun, que la trajeron de los países árabes, eso se popularizó para, la cuve la comes en todos lados, pero las empanadas, pero también, si hablas de una empanada, un chorizo, ok, la gente acá sí lo sabe, sí sabe, que es un asado como, como la gente, como la gente, sí. Y bueno, y el mundial también generó una, una locura acá también, de apoyo a Argentina, yo no, era realmente, era un apoyo, a la selección argentina, en forma, no, yo nunca lo había visto, en mundiales anteriores, así como ahora. Y fue una linda experiencia, porque el israelí también tuvo la posibilidad de, de ver otra Argentina, que no conocía tanto, a través del... Sí, de la alegría, o de la pasión, no lo vas a entender, no, 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 o sea, no te lo puedo explicar, porque no lo vas a entender, como dice la canción. Bueno, hubo así, sí como generó algo, generó como curiosidad, para tratar de entender, los hijos de Malvinas, los pibes de Malvinas, son cosas que acá generaron un interés también, me habían preguntado mucho, me entrevistaron mucho, en la televisión, en la radio, justamente por eso, y Malvinas, ¿qué es eso? ¿Qué son los pibes de Malvinas? Que jamás olvidaré. Bueno, Sebastián, nada más que agradecerte, agradecerte por tu tiempo, por tu educación, por tu pasión, por transmitirnos estos conocimientos, por salir de lugares comunes, y bueno, y conocer un poco más, de esta historia judía contemporánea, de las migraciones, bueno, nada, cuando investigues, de por qué hay tantos judíos, acá en Estados Unidos, y cuántos somos argentinos, también, no sé, llamame, yo estoy acá, yo soy parte de los números. Estuve viendo el PLF de otros podcast que hiciste, es súper interesante, todo realmente, un lujo, realmente muy interesante, con la cabot por la iniciativa, así que cuando quieras, seguí con esto, porque es interesante, es bueno para la comunidad que vos, que vos liderás ahí, es realmente un lujo. Bueno, y también el otro, el otro que tenés que hacer en algún momento, si te falta algún tema de investigación, es la exportación de judíos argentinos, de judíos, de argentinos, judíos rabinos, a toda latinoamericana, a Latinoamérica, el mundo de Israel. Y a Estados Unidos, obvio, obvio, un tema, un tema que se va a estudiar, es un tema que se va a estudiar. Eso es un tema interesante, porque yo siempre digo acá, exportamos vinos, carne, y rabinos, ¿a qué estás diciendo? Y rabinos, y buenos rabinos. Y muy, no por mí, yo no, pero muy ponderados. Muy, es muy reconocido, por esa, que es una gran institución, en el seminario rabínico. Yo estuve de postdoctorado en Austin, Texas. Hice un road trip y llegué a Laredo. Laredo, hay un Laredo mexicano, y Laredo, el rap de Laredo es porteño, y los que vienen a Laredo mexicano, cruzan el límite, yo participé, crossing borders lo llame, son judíos, americanos, mexicanos, que van y vienen, y van cruzando el límite, de día y de noche, o sea, viven, trabajan en Estados Unidos, y vuelven a dormir en México. Y deciden, leicaber, deciden ser enterrados, en el lado americano, justamente, no en el lado mexicano, es curioso también. Bueno, Sebastián, gracias por todo, Beatzla Jarra, va a suerte en todos los proyectos, y gracias por contarnos un poquito más, de esta historia, de los argentinos, en Israel, y sus migraciones, y nos vemos todos, en un próximo PLF. Chau chau. Gracias, gracias, Uriel, hasta pronto. Chau chau.